El surtido en malijas que tenemos en este momento es muy lindo. Hay marcas de primeras líneas como por ejemplo Primicia, Pierre Cardin y líneas más económicas como LSD. Están las colecciones completas, desde la más chiquita para llevar sobre un avión hasta los tamaños más grandes para viajar con comodidad. Realmente increíble porque hay para todos los gustos, para ellos, para ellas también y todos los materiales. Sí, en todos los materiales estamos trabajando las líneas entre las corduras y lo que es policarbonato, que son las valijas rígidas. La variedad de colores es muy amplia. Para jóvenes tenés líneas en colores naranjas, turquesas, verdes. Para las chicas o los adolescentes hay combinaciones en negro con fucsia, hay violeta, hay animal print. Están los colores serios para adultos entre los tonos grises, marrones, negros y azules. Entonces hay valijas muy coquetas como la línea graffiti de Primicia, que es una tela toda dibujada, muy fina y muy delicada. Y bueno, lo más lindo que tenemos hoy para presentar son las líneas de policarbonato en colores llamativos, como líneas juveniles, que están muy buenas y muy cancheras. Esto se puede pagar también a través de una gran promoción de Credit Card, ¿no? Sí, nosotros todo el mes de septiembre estamos trabajando con tarjeta Credit Card hasta seis cuotas sin interés. Así que está bueno aprovechar esta promoción. Aquellos que quieran o tienen pensado viajar, ir comprando su equipaje y poder hacerlo cómodamente en seis cuotas con tarjeta Credit Card. Esto finaliza en septiembre, fin de septiembre. ¡Suscríbete al canal!